hola chicas bienvenidas una vez a un nuevo vídeo más en esta ocasión es una petición de una de nuestras de una de mis suscriptores de aquí del canal ella me pidió un vídeo donde yo explicará como yo es que aplico el esmalte semi permanente o el esmalte de gel y pues aquí en este vídeo se los traigo esperando que te guste amiga tú sabes quién eres la que me lo ha pedido hasta en los directos bueno yo aquí voy a hacer una capa bueno una capa voy a hacer una base de acrílico transparente para poder hacer la aplicación de el esmalte semi permanente que viene siendo como viene siendo el shellac entonces aquí vamos a hacer la capa la capa aquí vamos a hacer la extensión del número 7 ya saben que a mí me gustan hacer las uñas o los diseños para mostrarles largos no esto no quiere decir que ustedes no los puedan realizar en diseños cortos del número 2 al número 3 4 o hasta el número 1 lo pueden las pueden realizar solamente que a veces cuando son varios colores pero por lo regular yo uso solamente dos tonos pero por lo regular ustedes pueden empalmar los dos colores en una uña número 2 en un número 3 hasta en una uña número número 1 pueden hacer él el diseño de los dos tonos ya así son más tonos pues no no le van a caber verdad pero pero de dos tonos como yo siempre los hago si le van a en cualquier largo de uña bueno aquí vamos a hacer la capa otra vez y darle con la capa divo vamos a hacer la extensión del número 7 como yo les había comentado y aquí también les voy a enseñar por eso acerque la toma a cómo es que yo aplico el acrílico para no tener levantamiento aunque sean uñas de práctica aunque traiga dos capas de esmalte transparente ustedes van a ver que no se levanta nada eso es porque si está bien sellado como vieron aquí puse la perla y con la pura punta voy sellando la perla en mi uña natural ahí si ven quedó como un bordito al lado pero es porque es la primera capita o sea esta uña la voy a hacer del grosor con le voy a dar grosor con el mismo acrílico cristalino por eso se ve por eso me quedo así porque todo le falta que le ponga más ahí seguí el área de cutícula esperando que lo hayan visto bien con la misma punta del pincel yo voy presionando bien y esa perla que yo pongo en el área cutícula es más húmeda que las anteriores es un poquito más húmeda aquí les voy a mostrar de nueva cuenta la otra extensión que vamos a hacer en el dedo índice que vamos a formar la uña también con acrílico cristalino puesto que se me hizo más fácil que estar gastando un acrílico de color y aquí va a ser esmalte o sea que con el esmalte le vamos a dar el colorcito aquí vamos a estar presionando la perla y la vamos a estar llevando hasta la ancla de tensión y que no nos queden huequitos de la ancla de tensión sin rellenar porque si no va a estar esa uña va a estar débil y probablemente se les quiebre también quiero decir este pincel que estoy utilizando ahorita es el número 8 como al principio lo pudieron ver solamente que se me fue la onda y no les no les dije nada del pincel se piense lo acabo de comprar y es número 8 como les dije anteriormente pero parece 10 la verdad si se trabaja muy bien con él he estado trabajando con él el vídeo anterior y este y si me gustó se parece mucho al de neofactor y como que es tipo las cerdas son así como el pincel de neofactor que el que antes les había demostrado bueno aquí ya estoy dando lo que viene siendo el largor o lo largo de la uña que quiero y aquí vamos a aplicar la otra perla en área de peralte esta perla es muy importante porque esta perla es la que le da el soporte a la uña escultural y aparte que está larga entonces aquí como ven presionó con la pura punta voy sellando lados y lo que viene lo que es lo de la uña de natural y después lo de difumir hay después lo barro hacia punta se me van las palabras difuminar lo difuminamos muy bien y aquí vamos a poner la próxima perla en área cutícula como pudieron ver está más húmeda y aquí estoy presionando aquí les quise mostrar así presionando y barriendo hacia punta presiono y barro con el cuerpo del pincel hacia punta si se pueden ver ustedes y fijar no se nota dónde quedó el acrílico ahí no está pegado a la cutícula pero así quedó ahí alime y pulí un poco no pulí muy bien porque cuando voy a hacer el esmalte el esmaltado no no puló muy muy bien y ahí las uñas si se fijan este clínico cristalino lo que me fijé es que como que queda un tono amarillo amarillo en la uña ahí le estoy poniendo el primer esto es para que tener más a que el que el esmalte se adhiera mejor al acrílico hay que ponerle primer para que se adhiera más o sea mucho mejor para eso es el primer le tienen que poner para esas personas que me dicen que se les levantan a lo mejor no le están poniendo primer en esta uña que les mostré les voy a poner esta base esta base es china yo creo pues ahí trae letras chinas es le vamos a poner nada más base a esa uña que les que a esa a esa que les estoy mostrando le vamos a poner una capa delgada de base y como les iba diciendo es posiblemente que a ustedes a las que se les está levantando el shellac o el gel o el esmalte semi permanente es posible que no le estén poniendo primer en área de cutícula y en área de punta si ya si ustedes quieren si son uñas más cortas y todo atáquenle primer a toda la base de la uña el primer les ayuda a adherir más y siempre que van a aplicar un esmalte este de gel horta más a continuación más adelantito les voy a estar mostrando que deben de poner la primer capa de esmalte debe ser delgadita o sea aquí les muestro la base que estoy utilizando y les muestro el color que voy a estar utilizando a continuación ah como les iba diciendo la base la primer capa de esmalte que ustedes van a poner la van a poner súper delgada o sea lo más delgadito que se pueda ustedes tienen que dar de dos a tres capas de esmalte yo siempre recomiendo dos puesto que ya cuando da la tercera ya te queda muy gruesa la uña ya es posibilidad de que se te levante el esmalte y peor si le pones cuatro capas es de total seguridad que se te va a levantar por eso debes de ponerle la primera capa como lo están viendo aquí súper delgado o sea nomás mete la brochita al esmalte y con eso que agarres con ese material que agarres lo la vas a rellenar la uña es delgadito o sea tiene que ser muy delgado como pueden ver esos geles cubren muy bien pero aún así con la primera capa que le puse yo como está muy delgada le tengo que dar otra otra segunda capita pero ustedes así haganlo por favor para que no tengan levantamiento y verán que si les va a funcionar en esta uña del dedo índice no le puse la base lo voy a aplicar así sin base y me va a durar lo mismo solamente le puse el primer en la en el área cutícula y en la punta para que no se levante y no se craquele pero la la como también de la primer cápita que le estoy dando se la ciudad no súper delgada eso es para para que no ustedes entre más producto más entre más producto pongan más posibilidad de levantamiento van a tener en el que el más de burbuja es más tono y van a terminar de sellar para cuando ya se les va a estar levantando o haciéndose les burbujan los los el gel también hay que seguir bien los laterales las puntas todo hay que seguir bien para que no hay no haya desprendimiento no haya levantamiento del mismo gel aquí le estoy poniendo la segunda capa y con esta capa es más que suficiente ya va a quedar cubierta por todos ustedes se van a fijar que yo nada más con dos capitas y ya cuando está pitas tuvo la uña aquí la segunda capa del dedo índice también delgada no no gruesa es delgada también puesto que ya con la primera casi cubrió totalmente y ya con la segunda vamos a cubrir definitivamente la uña pero las dos capas fueron delgadas no se agarren a poner mucho producto porque por eso se les levantan las la el gel entre más producto pongan se les va a levantar el gel aquí les muestro el gel este de fantasíneos que este gel sirve para encapsular el esmalte o sea dar el terminado pero este gel sirve para esta para el esmalte semi permanente con este que vamos a dar una capa igual no tan gruesa nomás lo que agarres con la brochita así como están viendo ahí sellando estela laterales y sellando punta y verán que con eso no va a tener más problema de levantamiento del gel miren así hasta ni agarre más producto con la misma brochita que me quedó seguí el otro el otro dedo y lo metemos a lámpara en el mi caso solamente la meto 60 segundos hay que meter también es muy importante que tengas una lámpara que sea led o v y led aquí les muestro el resultado así es como queda un esmalte semi permanente un shellac aquí les muestro el color esperando que les guste de todo corazón y que les haya ayudado a la personita que me pidió el vídeo tengo otras peticiones claro que sí voy a ir subiendo las poco a poco me tienen que esperar tantito porque pues son varias peticiones y yo conforme las voy leyendo las voy haciendo entonces espero que les haya gustado miren el tono que hermoso espero que les haya gustado recuerda suscribirte al canal si no estás suscrito darle a la campanita de notificaciones y dejar tus comentarios recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo digo neos y nos vemos en la próxima chayito